Hola que tal, bienvenidos de vuelta a este juego, juguemos a Paper Mario, el rey del origami. La última vez llegamos al templo de papel elemental de hielo y la idea es, bueno, ver lo que es el templo y ver si podemos rescatar al poderosísimo papel elemental. Entonces nos quedamos justo a la entrada, demota el hielo y vamos a ver qué tenemos que hacer. Corro. Botas de hierro radiantes. Ok. Ok, despacio. Ok. Ok. Casi que está más cómodo. ¡Suscríbete! No, no se puede ¡Ah! Ah, no puse la bota Crea, no me acuerdo ¿Cuántos? Tres Sí, ya ves que no era algo tan sencillo A ver, vamos a ver No No, 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 no No No, no, no No No, no, no No Ah Excelente Ah ¡Ajá! ¡No llego! ¡Vamos! Conversión de servicio extraño ¡Ajá! 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 ¡Listo! ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde?, ¿Para dónde? Ah, muy bien Ajá, vamos a ver Ups Un gran hammer, bro Disculpa, ¿podrías dejar de pisotones? No, creo que no Uy 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 ¡Holera! Uy 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 ¡Holera! ¡Holera! ¡Gracias! 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 ¡Mira! Esa osa tiene unos vientos que te hielan la sangre con las venas Parecen bastante sólidos, no va a ser fácil romperlos Ok... ¡Gracias! Por si tú quieres poner otro martillo... Perdón... Martillo dorado, martillo de fuego ¡Gracias! 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 ¡Ai! ¡Nos creyó! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 eso va a estar muy complicado pero no iba a poder alcanzar esa puerta vamos a que les pueda pegar con el martillo y 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 le rompió los dientes y y y y y y y qué divertido quién nos iba a decir que nos deshaceremos para ella en un plan de forma normal creo que salimos disparados a la cima de la otra montaña pero que es este lugar bueno me parece que aquí ya viene la batalla contra el papel elemental, por lo que vamos a dejar ahí y continuamos la próxima entrega con la pelea, porque luego son muy tardadas y se va a tardar en el mes de este video bueno muchos saludos, denle like suscríbanse, etc, etc saludos, hasta luego saludos